¿Alguna vez creíste que terminaríamos así? No, la verdad que no. Yo sí. Siempre te dije que íbamos a terminar juntos, en un barco, bajo el sol. Puede ser, yo también lo había imaginado, pero... lo había imaginado un poco... diferente. Bueno, bueno, acá no estás de vacaciones, ¿ok? Acá están haciendo trabajo comunitario, así que rapidito. ¿Cómo? ¿Cómo no, señor? Bueno, nos podría haber sido mucho peor, tendríamos a terminar en prisión. Importante que estamos juntos. Sí, eso es verdad.